Ok, ya hemos extruido dos croquis, uno que me dio como resultado un cilindro y el otro que me dio como resultado un cubo. Lo que estoy haciendo para los que no recuerden es, ubico donde el cuerpo y con la barra espaciadora aparece lo que quiero. Aquí supuestamente está visible pero no se ve por el cuerpo que está acá. Si me voy para acá, acabo de seleccionarlo, un clic y lo oculto. Un clic y aparece. Ok, de todas maneras vamos a usar esta parte que están dos cuerpos en el mismo espacio, en la misma región, para mover uno, para que se vean los dos. Entonces, como el último que llegó fue el cubo, vamos a mover el cubo. Fíjense lo que está por acá, en esta parte. Aquí están las propiedades de esto que está acá, pero me voy a ir a la propiedad del cubo. Y aquí voy a cambiar la posición. Y la posición está en esta estructura, que se llama ubicación. Entonces le doy aquí, para que despliegue todo lo que tienen los campos que tiene esta estructura. Y aquí, en posición, le voy a decir, fíjense, aquí están los ejes. Le voy a decir que se mueva hacia el eje X, en la erección del eje X. Le voy a decir que 100. Si recuerdan, el cilindro tenía radio 50. Entonces, yo le voy a decir que se mueva 100, para que se mueva justamente el diámetro. Entonces, vamos a ver aquí, cilindro, posición, pero cubo, posición. Y aquí le voy a colocar que se mueva 100, en la dirección del eje X. Y ahí lo tengo. Aquí el cilindro es tangente al cubo. Podemos colocarle, aumentarlo un poco, en lugar de 100, vamos a colocarle 110, para separarlo. Entonces, tengo dos cuervos allí, vamos a darle acá, y la vista en perspectiva, ahí tengo. Ahí está. Bueno, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la herramienta esta de rotación, ¿sí? Ahí, revolucionar un croquis seleccionado. Yo voy a crear ahora otro cilindro, ¿sí? De hecho, con las mismas dimensiones que esta, pero no con la extrusión de una circunferencia, sino con la rotación de un rectángulo. Vamos a ver cómo hacemos acá. Seguramente que ya todo el mundo sabe cómo hacerlo. Le damos un clic, vamos a crear aquí un... Vamos a crear acá un cuadrado, un cuerpo, perdón. Fíjense que este está seleccionado. Fíjense el tipo de letra, está en negrita. Doble clic, y ya no está seleccionado. Entonces, ya aquí le voy a decir que creo otro cuerpo, y le voy a llamar a este cuerpo, lo voy a llamar, vamos a llamarlo cilindro por rotación. Se me ocurrió eso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un cuadrado. Ya recuerden lo que dije. Yo voy a crear otro cilindro, igual a este. ¿Sí? Se va a ver de la misma manera, pero lo voy a hacer rotando un rectángulo. Entonces, ya tengo el cuerpo, que llamé cilindro por rotación. Voy a crear un croquis. Fíjense que está activo. Voy a crear un croquis. Y lo voy a crear, no en el plano XY, el croquis, sino en el plano XZ. Entonces, creo aquí. Y doble clic aquí. Y ya lo tengo. Estos dos cuerpos me pueden estar molestando. Los selecciono. Uno, un clic en uno. Mantengo control presionado. Un clic en el otro. Barra espaciadora. Y ahí está. Ahora, vengo para acá. Estoy en este, ¿sí? Vamos a darle aquí, para que se ponga visible, en la barra espaciadora. Ajá. Y ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear un rectángulo. Vamos a ver si recordamos las dimensiones del cilindro. Que por eso es bueno tenerlo almacenado en alguna parte, como les comentaba, como en una hoja de cálculo. Entonces, fíjense. Otra vez. Aquí, a la herramienta de crear un rectángulo. Aquí puedo. Puedo hacer lo siguiente. Puedo darle un clic justo donde está esto. El origen. Y después en otra parte. Vamos a hacer eso en el siguiente video. Invitación a que se suscriban a mis canales. Y a que le den like y a que compartan. Saludos. Gracias.